Abidón Quinto, piloto de la MX, compartiendo este mundo del motocross, esta competencia aquí en este tipo. Abidón, ¿cómo estás? Bienvenido acá en Dos Ruedas, Panamericana Televisión. ¿Qué tal, Javich? Buen día. Bueno, cuéntame, ¿cómo están los ánimos? Ahí estamos preparados ya para compartir las segundas mangas, segunda y tercera manga. Una fecha, una carrera que obviamente no será fácil, ¿verdad? Sí, está reñida y la pista está buenazo y hoy día con un rico sol y queda todo. Bueno, hemos visto que estás haciendo el mantenimiento de la moto, ¿siempre es bueno antes de una carrera? Claro, está revista al 100%, que quede ok y en buenas condiciones para empezar el motocross al 100%. ¿Se prepara también para la competencia regional y nacional de motocross? Claro.